Sí, totalmente, y podríamos titularlo El amor es ciego. Y a ver, acá no es nada contra nadie, sino que tiene que ver con un nuevo trabajo que va a hacer Wanda con Barassi. Y llama la atención que cada vez que Wanda está por presentar algo, aparece alguna noticia íntima de su privacidad, que nunca es privada porque comparte todo en redes. Pero bueno, mientras la vemos acá con elegante en una cama, en este caso en forma laboral, lo han hecho también en forma personal, privada, y porque se gustan y se atraen. Digo, más allá de que han trabajado juntos en algún videoclip, y a eso pertenece esta imagen que estábamos viendo, de ellos muy acaramelados, también es cierto que desde hace un tiempo hay una relación entre Wanda y elegante. Particularmente me tocó perseguir a elegante una noche que salió de cenar con Wanda. Seguiste a la mafilia. Seguí al auto de la mafilia, exactamente. A veces pasaron por la puerta de casa, con la música, todo lo que da. Sí. Me tía miedo, pero el auto, yo no sé quién estaba adentro, pero pasó todo ploteado con la mafilia. Sí. Yo quedé en un semáforo con ese auto y cuando se puso verde, no se había terminado de poner verde, y él ya había hecho dos cuadras. En ese arranque me sacó... Un lapinto era. Sí, sí, me sacó 200 metros en medio segundo. Pero bueno, lo cierto, lo concreto es que aquella noche fue a la casa de Wanda, se quedó a dormir, y ahora, después de muchas idas y venidas, con este video, con este vivo en Instagram, así blanquearon su noviazgo. ¡Suscríbete al canal! Si no llega hasta 50. No aguanté más. Bueno. No aguanté más, le dice... Sí, sí, sí. A ver, vamos a decir que no nos sorprende esta relación que ya sabíamos que venía hace tiempo, pero sí la manera en que eligieron de darla, por algún motivo que desconocemos, no sé si es por algo laboral de Wanda, que necesita estar siempre en el candelero y previo a presentar esto de Netflix, que va a ser con Barassi, que tiene que ver con un reality, el amor es ciego, donde ya triunfó en otros lugares del mundo. Las parejas son solteros que llegan ahí, no se conocen entre sí y se terminan casando sin verse nunca durante el reality y la cara. O sea, por lo que va contando uno del otro, se enamoran de la voz, de lo que fuere. Bueno, lo cierto es que ante ese lanzamiento, Wanda y Elegante blanquearon y Cardi sigue en Turquía, se lo espera para dentro de los próximos días. Se especulaba con que podría venir a River, que Wanda iba a intentar traerlo en este último intento que iban a tener de ver si recomponían la familia. Cardi está coqueteando con River y Cardi subió cuando vino a la Argentina en fecha FIFA, porque no lo convoca nunca para la selección, para en el Chateau de Libertador, que queda a dos cuadras de la cancha de River y sube fotito al Monumental, cuando podría no hacer nada de eso, ¿no? Y Wanda también. Wanda, por ejemplo, el otro día la salida de River la subió Wanda desde el... Pero de última que lo suba Wanda, que tiene un hijo jugando a las inferiores de River y que vive en un lugar muy lindo, que tiene una vista a la cancha de River, está bien. Ahora, hay Cardi, que juega en Galatasaray, que es hincha de Neuber, que jugó en el Inter, en el Barcelona, sube una foto del Monumental y es sugestivo. Bueno, pero Wanda es la representante. Tal vez Wanda, que le queda a dos cuadras de la casa y que juega el hijo, quiere que Icardi esté en la Argentina. O por lo menos eso es lo que intentaban hasta hace unos días. Ahora, no sé, yo creo que ahora Icardi va a empezar a subir fotos del estadio más lejos de la Argentina que encuentre como para no volver, porque no creo que se banque tener que ver a Elegante y Wanda como pareja ya formal y blanqueada en los medios. Imaginás a Mauro Icardi a River jugando en la cancha de Banfield. Sí. Yo, va a jugar a Elegante, Icardi, le pongo en los parlantes, en el entrenamiento, viste que ahora hacen los precalentamientos en el estadio, le pongo el abecedario de Elegante. Sí, sos bravo, sos bravo. No, está bien, es lo que le va a pasar, olvídate, ¿eh? Sí, sí, y las hinchadas de los demás clubes lo van a volver loco. Pero bueno, vamos a ver. No nos cubrimos la curva si decimos blanquear o la relación, un besito, si después viene Icardi se arregla todo. Es verdad, ¿eh? No, mirá, yo te digo... Se tenía que decirse de hijo. Es verdad y es cierto que ellos juegan con todo esto, porque de hecho ya lo han hecho y han aparecido videos de ellos besándose en boliches en los últimos tiempos sin que ellos... Esta vez lo diferente es que lo hicieron ellos, digamos, que ellos hicieron un vivo, que es más, por la tarde Elegante había estado en el programa de Real en Argenzuela en C5N y Wanda lo había acompañado sin entrar al aire, o sea, Wanda estaba como la pareja de alguien que estaba acompañando detrás de cámara y toda la nota con Elegante al aire y Wanda detrás que recién se la vio cuando subieron a la camioneta cuando se iban del canal. Ya venían con ganas de blanquear esta relación y entre nosotros se sabía que en cualquier momento blanqueaban. Estaba como instalado el rumor de hay que estar atento a esta pareja, obviamente ellos eligen los tiempos, juegan, se divierten, cobran, cotizan, no sé por qué. Si me preguntás si apuesto por esta pareja, te digo que no, la verdad que no, pero bueno, vamos a ver, nosotros por ahora nos divertimos todos siguiéndole el juego. Ellos quieren blanquear, bueno, blanqueen y nos creemos que están enamorados y son novios. Bueno, mentime que me gusta. Al cual. Fijamos demencia.